Hola a todos, muchas gracias por compartir conmigo este lindo viaje a través de nuestros colores suramericanos. Muchas gracias por compartir conmigo este viaje a través de estos ritmos latinos. Gracias por compartir conmigo un paseíto latino. Comisionada por Canberra Learning Center, Paseíto Latino es una colección de 8 piezas escritas para piano, todas basadas en ritmos suramericanos de países como Argentina, Colombia. Decido también mezclar con estas piezas técnicas de composición contemporánea. Los invito a todos a que expandan sus horizontes musicales, a que unan su corazón, su alma con estos lindos ritmos latinos que hacen el universo de la música tan cómico. He seleccionado tres piezas para la presentación de hoy. Coco, Coco, Coraje y Latino. Voy a discutir con ustedes los diferentes elementos musicales, como los elaboro en cada una de las piezas y como los presento para los pianistas. Quiero empezar esta presentación hablando de Coco, Coco. Esta pieza está basada en un ritmo colombiano llamado pasillo. Este ritmo suena de esta manera. Entonces quiero hacer un ejercicio. Voy a hacer este ritmo para ustedes y ustedes allá en casa quiero que lo hagan después de mí. Y así, de esa manera podemos los dos, de todos, hacer música. Entonces, base. ¿Qué tal? Ya somos todos maestros en pasillo. ¿Ok? Ahora, cuando toco la melodía suena a este ritmo colombiano porque fue este ritmo el que usé para la construcción de la línea melódica de la obra. Entonces, recordemos el ritmo y la melodía. Bien. Ahora, hay secciones en la pieza donde el ritmo cambia un poco. Como esta. Pero, inmediatamente salgo de esta sección, vuelvo a... Al ritmo de pasillo. Otro aspecto que manejo en esta pieza es rango. Decidí escribir toda la melodía en un área más reducida del rango del piano. ¿Y a qué me refiero cuando menciono esta palabra? Es a que tanto la mano abarca de todo el teclado. Entonces, como ya lo mencioné, toda esta pieza está escrita en un área, dentro de un área muy pequeña de las 88 teclas del piano. Voy a tocar por ustedes un poco. Nunca sale de esta pieza. La idea es ayudar al joven pianista a tener un poco más de enfoque en la articulación de estos cinco dedos sin tener que pensar mucho en mover la mano o desplazarla. El otro aspecto que es bastante importante es el de, de alguna manera, forzar al estudiante a tener más participación del dedo cinco y cuatro. Que son a veces los dedos un poco más problemáticos para articular, para tocar. Entonces, voy a tocar una sección donde estos tres dedos tienen un papel muy importante. Entonces, fíjense como en esta parte empiezo con el dedo cinco, luego el dedo cuatro, cinco, tres, dos. Entonces, de alguna manera esto obliga al pianista a tener mucho más cuidado en cómo estos dedos actúan. Y de nuevo, el no tener la preocupación de tener que pensar sobre el piano, ayuda a que este enfoque en la articulación sea mucho más preciso. Como mencione en la introducción, estas piezas tienen todas un poco de técnicas contemporáneas de composición. Y la que decidí usar en Coco Coco fue el, con el puño, tocar diferentes partes del piano de esta manera. Entonces, voy a hacer un ejemplo de cómo suena en esta pieza. Ahora, el pianista puede golpear con el puño cualquier parte del piano. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser debajo del teclado, puede ser aún. las cuerdas. En fin, el pianista puede ser creativo y experimentar con los diferentes colores que se pueden obtener al tocar, al golpear cualquier parte del instrumento. No. 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 La siguiente pieza que quiero compartir con ustedes es latino, quiero discutir sobre esta pieza dos aspectos, uno que es la armonía y otro de técnica, que es armonía, imagínense ustedes pintando un paisaje bien bonito, con árboles, un río bien bonito y para pintar ese paisaje usan diferentes colores, la combinación de esos colores crea una pintura, en música de eso se trata la armonía, es la combinación de sonidos creando otro sonido especial, un color especial. Entonces, ¿de qué se trata la bitonalidad? La bitonalidad es una melodía o gesto musical en una tonalidad específica y la otra melodía o gesto musical haciendo otra melodía en una tonalidad diferente, eso es bitonalidad. En otras palabras, imagínense la mano derecha pintando los árboles, el río, la grama verde muy linda y la otra mano, la mano izquierda en este caso, pintando el océano, un paisaje totalmente diferente al que la mano derecha está pintando y de repente se unen los dos paisajes, eso es bitonalidad, unir dos paisajes colores diferentes y ver que surge de él. Por ejemplo, en la pieza latino, se van a dar cuenta como mi mano derecha va a colorear solo las teclas blancas, va a tocar solo teclas blancas y mi mano izquierda solo en teclas negras. ¿Se dan cuenta? Mi mano mano derecha solo se mantiene aquí y mi mano izquierda en las teclas negras. Eso es bitonalidad, jugar con dos paisajes diferentes, mezclarlos y ver que surge de ello. En esta obra trato un aspecto técnico que es bastante importante, que es el cruce de manos. Esta técnica se usa bastante en el repertorio lópera piano. ¿Y en qué consiste? En que una mano, ya en este caso en el propio la izquierda, toca sobre lo que la derecha esté ejecutando. Voy a darles un ejemplo que se ve aquí en latino. Quiero que se fijen muy bien como la mano izquierda está todo el tiempo sobre la derecha. Y también hay otros pasajes en la misma pieza donde hago un intercambio, donde es la derecha, la que está sobre la izquierda. Por ejemplo aquí. Y luego volvió y cambia. ¿Por qué es importante este conocimiento técnico? Porque la posición de las manos que aprendemos cuando iniciamos el estudio de piano, lo cual es este, no va a ser siempre el mismo en todo el repertorio para piano. Vamos a encontrarnos con muchas piezas las piezas, donde la mano derecha va a estar en esta posición, la izquierda en esta posición, vamos a hacer este tipo de cruces, en fin. Entonces en esta pieza latino lo que intento es empezar a desarrollar ese aspecto técnico tan importante en la interpretación pianística. de la izquierda. 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 que suena de la siguiente manera les dejo ya de tarea en la casa practicar ese ritmo bueno, ese es un ritmo que utilizo para iniciar la obra, para terminar la obra para acompañar la melodía y voy a dar un ejemplo de como lo uso entonces, en la introducción en la introducción otra vez lo uso también para acompañar la melodía hago una pequeña variación al final pero es esencialmente el ritmo de bambuco y es con el mismo ritmo que decido terminar la obra el mismo ritmo otro aspecto que quiero discutir es el de la armonía como ya hemos discutido anteriormente la armonía es esta combinación de sonidos que al sonar todos juntitos nos dan un color nuevo, diferente hay un color en especial que puede ser un poquito fuerte para el oyente aún para los intérpretes, y es este algunos lo llamarán feíto, no muy atractivo, fuerte y estridente pero de hecho es un color bastante usado es la manera en que se usa, en el contexto que se pone entonces, en esta pieza es un concepto que uso bastante para empezar, iniciar a todos los artistas y los oyentes a educar el oído para estas sonoridades donde lo uso? cuando empiezo la obra donde? lo uso aquí y luego lo uso aquí pero que hago? lo combino con otros colores, otras notas para que de alguna manera el sonido tenga un color no digamos más atractivo pero que sea más fácil de absorber entonces este lo mezclo con estas notas y obtengo esto y el siguiente sonido este lo mezclo con estas y es diferente otra vez y esta es una técnica que uso en toda la pieza al final de la pieza y luego acá y luego si de nuevo en esta parte y al final sale es un poco fuerte pero si lo combinamos y lo ponemos en el contexto suena de esa manera un aspecto para mi bastante importante en la interpretación de piano es la técnica y hubo un aspecto técnico que mantuve muy presente en esta pieza y fue el de la articulación de los dedos 5, 4 y 3 que son prácticamente los dedos que muchas veces presentan más desafío para cualquier tipo de pianista aún para profesionales entonces en esta pieza hay diferentes pasajes sobre todo en la melodía donde el pianista está forzado a usar estos dedos para obviamente desarrollar la articulación de ellos voy a iniciar tocando la melodía para que ustedes puedan apreciar como estos dedos están forzados a articular en situaciones, posiciones que no son muy cómodas para la mano entonces fíjense muy bien como empiezo con dedos 3 y 5 luego paso a 2, 4 y luego a 3 esto es un pasaje que a veces pone un poco de resistencia para los jóvenes pianistas esa es la razón por la cual lo uso bastantes veces en esta pieza para desarrollar este aspecto técnico voy a tocar la melodía completa para que puedan apreciar los puntos donde uso esta técnica entonces siempre aprecien como hago 3, 5 2, 4 3 en situaciones que muchas veces no son las más cómodas para la mano para esta presentación del día de hoy tenemos un invitado muy especial Nadia Weaver pianista espectacular que tengo el honor de tener como mi estudiante y fue ella de hecho quien hizo la premiere de coraje de este bambuco espero que disfruten mucho la interpretación de esta pieza por ella y 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